En este video voy a hablar del Blockchain Summit Global. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick, yo soy de Alemania y yo publico todos los días videos puntuales y confiables como un reloj suizo para ayudarte de ganar dinero con criptomonedas. Yo he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y yo invierto en criptomonedas desde el año 2016. El Blockchain Summit Global, que se ha convertido en uno de los eventos más esperados y reconocidos a nivel mundial. Se trata de una conferencia anual en la que expertos de varias partes del mundo comparten sus conocimientos y experiencias en todo lo relacionado con tecnología blockchain. De esta manera, el evento estará diseñado para impulsar la adaptación masiva de blockchain. En definitiva, es una oportunidad para que cualquiera se beneficie del contenido que se presentará y se relaciona con grandes figuras de la industria. El Blockchain Summit Global se creó en el año 2018 en Uruguay. Desde entonces, se ha convertido en un evento de alcance global. Su objetivo principal es convertirse en la mejor conferencia y compartir con el mundo cripto, lo último en tecnología blockchain y criptomonedas. Es un evento muy atractivo por su selecto panel de conferencistas, el cual está conformado de reconocidos líderes del ecosistema. De hecho, más allá de una conferencia, es una buena ocasión para acceder a oportunidades de negocio y establecer contacto con importantes figuras. El año pasado, Blockchain Summit Global tuvo una asistencia de 3.000 participantes de más de 30 países. Estuvieron 84 oradores provenientes de 15 países y se transmitieron unas 22 horas de contenido. La organización de Blockchain Summit Global de este año es la cuarta edición virtual del Blockchain Summit Global, que se realizará el 2 y 3 de septiembre. Este año se espera que el evento supera las expectativas de las ediciones pasadas. Y es que la empresa organizadora tiene novedades para el público, como una página web rediseñada y un logo completamente nuevo. La conferencia se lleva a cabo mediante una plataforma de networking, en la cual los participantes podrán interactuar directamente con los oradores y otros asistentes en salas de reuniones virtuales. Además, será posible participar en sesiones Ask Me Anything, AMA, programar entrevistas con contactos de negocios, asistir a workshops y más. Los participantes obtendrán un certificado de asistencia. La transmisión se realizará desde un estudio de televisión con maneras presenciales y otros a través de Zoom, vía streaming y por TV Cable en vivo. Una novedad de la edición de este año son los tickets VIP con los cuales los asistentes obtendrán servicios adicionales. Con un público tan variado, los oradores también deberán reflejar esta multicultural. Habrá presentaciones y charlas sobre negocios, tecnología, asuntos legales, opinión política, innovación, desarrollo y casos reales de éxito en el ecosistema. El panel está conformado por gerentes de proyectos, emprendedores, startups, desarrolladores y trabajadores de grandes empresas como Netflix, BBVA, Binance, LocalBitcoin, AVE y Amazon. La presentación del evento estará a cargo de Diego Labat, el presidente del Banco Central de Uruguay. De la Universidad de Nicosia, en Cipre, también está presente, así como la doctora Mercedes Aramendía, presidente de la URSS. La conducción la llevará a cabo Alejandra Labraga, junto con los organizadores Luis Herrera, Alejandro Panuncio, Ignacio Varese, Nicolás Rivero y Ken Tenzer. Para formar parte de esta conferencia, solo debes registrarte de forma gratuita en el sitio web www.blockchainsummit.global. Pero ahora te toca a ti. Ponme en los comentarios cómo ves tú el futuro del Blockchain Summit Global y cómo ves el futuro para este evento. No te olvides de dejar un like y compartir este video en redes sociales y con tus amigos. Y si no estás suscrito a este canal, pues hazlo ahora mismo, activa la campana para no perderte ninguno de mis videos con información relevante del mundo cripto. Muchas gracias y hasta la próxima vez te dice tu amigo Ronnie. Chao. Chao.